A ver, nosotros no solo no hemos tenido intercambio entre técnicos, no entiendo por qué tanto del ministro de Transporte como la propia empresa constructora insisten en eso, porque las únicas reuniones que han habido yo he estado presentes y no hemos recibido el proyecto como tal. Tenemos la información que sale en la prensa, tenemos alguna otra información que hemos conseguido por nuestra cuenta, pero no tenemos ningún proyecto. Es más, les digo, sobre las placas que andaban circulando ayer, por lo menos el trazado que está planteando en Canelones, nosotros tenemos algún matiz que queremos trabajar. Entonces, nada, con eso les estoy comentando que, lo hemos dicho hasta el hartazgo, estamos de acuerdo en lo que hay que hacer, perdón, estamos de acuerdo en la necesidad de hacerlo. Tenemos que acordar, y cuando digo acordarnos en términos políticos, sino ponernos a trabajar en serio para llevar adelante una modificación, un reordenamiento del transporte en toda esa zona para que sea válido, para que la gente opte por una modalidad de esta, para que contemple a las empresas, para que contemple a los trabajadores, para que les mejore el servicio a la gente, en eso estamos 100% de acuerdo. Ahora, tenemos todavía que discutirlo. Hay un estudio de factibilidad hablando que se va a entregar. No han incorporado absolutamente ninguna de las opiniones que Canelones, y me consta que tampoco Montevideo, tienen para aportarle a eso. Entonces, ¿de qué factibilidad me estás hablando? ¿De qué intercambio me estás hablando? Esa es la situación que tenemos. Desde el día que se presentó, y tuvimos la reunión en el Ministerio de Transporte, con el director nacional de transporte, y con el asesor ingeniero del ministro, por la ley de la intendencia, fuimos el coordinador del Vértice Territorial y yo, en ese momento como director de tránsito, no ha habido ninguna reunión más. Y esto, si no me equivoco, fue por junio, por allá. Bien. Es decir que con técnicos de la intendencia no se han reunido. No, no, no. Insisto en eso. La única reunión que hubo, es más, tenían una carpeta con el proyecto arriba de la mesa, que nunca nos entregaron copias, no nos mostraron. Si intercambiamos sobre las preguntas que nosotros mismos llevábamos, si iba a estar integrado al STM, si estaban dispuestos a rediseñar el sistema, si el destino tenía que ser en Plaza Independencia, o podía ser en la nueva terminal de trenes o en algún otro lugar. hay que ver la infraestructura, hay que ver el espacio para el destino del OVNI, que sería en la zona del Pinar. Hay un montón de cosas todavía que no se ha hablado nada. Y por lo que decía, ustedes tienen matices, es decir, concretamente, ¿no están de acuerdo por algún pasaje en particular? Y no, nosotros lo que decimos es, primero, queremos ver dónde son las paradas que tienen proyectadas, esas de las 33 paradas que van a haber en un tramo de 35 kilómetros. Sé que 8 son en Montevideo, y el resto son en Camerones. ¿Dónde van a ser? Coinciden con los lugares donde está la movilidad de la gente, hay que ver la infraestructura, y lo que nosotros tenemos como matiz concreto es, tiene que ir por el cantero central. Yo creo que en el caso de Camerones, por lo menos nuestra opinión es que hay que analizar, si no es contra la vereda y no contra el cantero central. Entonces, nada, me parece que es una irresponsabilidad total lo que se está haciendo, que se maneje con esa discrecionalidad. No así pasa con la construcción de la autopista, porque como pasa por cuencas de arroyo, como hay dificultades ambientales, ahí sí, nos tuvieron desde el primer día en la mesa de trabajo. ¿Por qué? Porque va a haber lío con los ambientalistas, que está bien y que comparto. ¿Me explico? Entonces, me parece que así no está bueno trabajar. Bien, eso le voy a preguntar, Metediera, ¿no? Hablando de la autopista, porque hay un grupo de personas completamente allí, de la zona de la Laguna del Cisne, que están preocupados por el trazado de la autopista y de esa situación. ¿Y cómo se ve desde la intendencia de Camerones? Y bueno, igual que lo del tren, es un proyecto del gobierno nacional, que Camerones lo que dice, bueno, estamos dispuestos a analizarlo, entendemos que, en términos generales, es bueno, si lo mirás de la perspectiva de la seguridad vial, que vos le saques 40% del tránsito de la ruta intervaniaria, eso lo mejora la gente, la seguridad, y cuando digo mejora, no es para el que va manejando, lo digo al vecino y a la vecina, que están en el norte, que tienen que cruzar al sur, a la mutualista, al centro de estudio, a laburar, o sea, ese tipo de cosas, las dificultades que hay en los distintos cruces de la intervaniaria, eso ni que hablar, que es una buena medida, en la medida que se consolide, que saque, por lo menos, aunque no sea el 40, aunque sea el 20, pero que te frene el crecimiento automotor sobre el intervaniario y te lo tiro para otro lado. Desde ese lado, 100% de acuerdo. Después está la otra parte, que es la parte del ordenamiento territorial, que tiene dos apéndices, una es la parte urbanística, si el trazado pasa por el medio de la ciudad o no, si pasa por el medio donde está proyectado, más urbanización o no, y la otra parte del ordenamiento territorial es la ambiental. Va a pasar por la laguna del Cisne y por la cuenca del Arroyo Pando. Entonces ahí nosotros lo que decimos es, bueno, ojo, hay que verlo, venimos a un déficit hídrico, la laguna del Cisne atiende a 30.000 familias de la Costa de Oro con agua potable. Hay que tener cuidado. Y planteamos desde Canelones que era condición que convocaran la comisión de cuencas, como establecen las normativas vigentes, para el diálogo con las comisiones. Entonces, esa es la posición nuestra. Pero acá el que tiene que, el que es mano es el gobierno nacional, que es un proyecto de ellos, en jurisdicción de ellos, y que son los que tienen la responsabilidad de hacer todo este tipo de aclaraciones, de aclaraciones, de presentar proyectos, de debatirlo, nosotros estaremos, acompañaremos, daremos una mano. La responsabilidad no es nuestra, e insisto, eso, ¿no? El cuidado fundamentalmente de lo ambiental para el nuevo otro sábado. Por eso te decía, en eso sí nos convocaron del día a uno. ¿Me explico? Para lo del tren, no. Entonces, nada, yo capaz que hoy justo me agarra medio molesto, discúlpenme, ¿no? Pero parece que es de un atrevimiento brutal que se esté dibujando sobre el territorio departamental sin tener absolutamente ninguna consulta. Pero es un disparate. Bien, clarísima la posición. Marcelo Metediera, prosecretario del gobierno departamental de Canelones. La seguimos en cualquier momento, porque esto va a dar que hablar, seguramente. Vamos arriba, estamos a las órdenes. Que estén bien, gracias.